... ...de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy, aparte de lo habitual en la política internacional, tienen un énfasis extraño en países que están metiendo las narices donde no deben y, entre otras cosas, en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, aquel país que, como ustedes saben, con el libertador, solo cruzó las fronteras para darle libertad e independencia a cinco naciones. Aquel país cuyo libertador dijo aquello de los Estados Unidos parecen motivados por la historia para hacer bla, 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 bla. El libertador decía bla, 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 desde luego. Pero si nosotros no sabemos recordar esa frase, más vale que la sepamos de memoria. Parece destinado por la historia a cubrir el mundo de desgracia a nombre de la libertad. Por ahí venía el concepto generalizado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque, como está nuestra querida y contaminada, no nos aburrimos nunca. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, muy cercano a casa. ...se ha realizado en Venezuela desde 1999, en pleno disfrute de los derechos a manifestar pacíficamente y sin armas. Pero diferenciamos este derecho constitucional de los actos vandálicos y criminales que se han registrado en Venezuela en los últimos años, promovidos por un sector violento de la oposición financiado desde el exterior. Habla nuestro embajador ante la ONU en Ginebra, Comisión de Derechos Humanos, Jorge Valero. ...pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. Señor presidente, el gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. Vamos a hacer mención de algo que desafortunadamente ocurrió el día de hoy en Chile y que precisamente nos muestra un poco lo que es la doble cara de la oposición venezolana, que dice defender la libertad de expresión, pero incurre en cosas como esta. Vamos a verla. Brillante trabajo de nuestro colega, el 360. Momento en el que sacan detenidos a tres ciudadanos chilenos que hicieron preguntas incómodas a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, en la Universidad Autónoma de Chile. Quisieron expresar su opinión en apoyo al presidente Nicolás Maduro y en respuesta los desalojaron del lugar. Vamos a ver qué pasó. En Chile los carabineros no comen cuento para reprimir, ¿no? Fabra dice que todavía estuvieran con Pinochet. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compañero, compañero, su nombre. Compañero, su nombre, compañero. Bueno, son personas que... Del PCAP, Partido Comunista, Acción Proletaria, PCAP. Compañero, esto es fascista, hay que funarlo, hay que funarlo. Esto no saldrá en los medios monopolizados, pero aquí lo vemos en los cien. Así reprimió el gobierno de Michel Bachelet a las demandas de los ciudadanos. Sigue el estilo Pinochet y también a los trabajadores como los de la pesca. ¡Vamos por el lado! ¡Vamos! Pero los primeros pobladores de Chile, los mapuches, los indígenas, parece que tampoco eran bienvenidos. Y fueron reprimidísimos. Erick Sergio Muñoz Valverde lo publicó el 6 de agosto de 2015 y nos dice esto es lo que la prensa oculta a la opinión general. Represión de Michel Bachelet a los mapuches en Chile. Esos gases, no hay quien los aguante sin una máscara. Y también represión pura, lisa y llana a los trabajadores en el gobierno de Michel Bachelet. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Cierra el derecho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calmado! Bueno, ahora le tocó también, como dijimos, a los pescadores. Es el estilo de represión de la época de Pinuchet, actualizado y perfeccionado. ¡Ey! ¡Está grabando, está grabando! Mira, voy a dejar al caballero, mira. Mira, el hombre, cómo lo dejaron, mira. ¡Viva la pata! 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 A tiros de la manifestación, y no son balas de fogueo. ¡Viva la pata! Este es el estilo del gobierno de Michel Bachelet. Se lo dejamos sin comentarios Escopetas de perdigones apuntando a los camarógrafos Helicóptero policial sobrevolando y asesorando Y ojo, es más de un helicóptero Por supuesto, esto no lo van a ver en CNN ni otras basuras televisivas Represión lisa, pura y llana del gobierno de Bachelet A los trabajadores que sufren más el paquetazo neoliberal Oyen el jadeo de los camarógrafos, ¿no? Y además no pueden respirar aire puro Los mapuches llegaron allí desde tiempo inmemorial Siempre estuvieron allí Y les quitan su tierra Esta era una tierra libre, la madre sagrada Con respeto y cariño, sus hijos la cuidaban Ellos vivían en paz con la naturaleza A la naturaleza, todo el pueblo la amaba Viviendo en armonía, la paz se respiraba Hasta que llegó de lejos, pues hache invasor Que solo quería riquezas para llenar su ambición Matando y robando, invadiendo la nación Impuso su ley injusta, su vida y su religión Sebastián Piñera, admirador de Bachelet Y se enriqueció más con su dictadura Y ahora agrede hasta la feminista En esta época que le tocó Los de los de ayer, los que peleando murieron Para defender el territorio sagrado Que sus hijos han empezado a recuperar Regresar, regresar al Cume Puyunewen Que nos llevará A encontrar nuevos caminos a la libertad Nuevo pueblo renaciendo Reconstruyendo el guarnatula identidad Fuerza les da el follo Y la valentía al final Un pueblo que se levanta Y defiende su libertad Incluso el acceso al agua Fue comercializado Represión pura a los trabajadores Y por qué no, también a los estudiantes Que se alzan a protestar democrática Y tranquilamente Este primero de mayo es el inicio De jornadas que tendrán Y serán más combativas que hoy día Este primero de mayo Que nosotras decidimos Poner silencio aquí ¡Suscríbete al canal! 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 El gobierno de Sebastián Piñera y su policía represiva pinochetista, él es admirador, Sebastián Piñera es un admirador de Pinochet, y se enriqueció más en la dictadura de Pinochet y ahora agrede a las feministas. ¡Viva! ¿Y qué se dice de un país como Chile con tantos indicadores negativos sobre pobreza y exclusión social, cuyos gobiernos, a manos de su policía, amenazan severamente a madres y a niñas, y no aceptan ningún tipo de manifestación en contra? ¡Cabro! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Peña, que renuncie! ¡Peña, weón! ¿Quién era tu nombre? Los nombres de las tres, de los cuatro, ¿quién va a estar? ¡No le vamos a aplicar! ¡No le vamos a aplicar! ¡No le vamos a aplicar! ¡Callala esnae, donadora de párpula de la católica! ¡Suscríbete! ¡Liega, que renuncie! ¡Alegra, activa! ¡Aquí hay que aplaudirlo! ¡Bravo, mira! ¡Esta es la solidaridad! ¡Porque así este país! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La gente que trabaja apresa! ¡La gente que trabaja apresa! ¡Pero los ladrones, los asesinos, los violadores! ¡La gente que defiende su tierra! ¡Cómo, cómo se la llevan! ¡Miren la niña, la niña! ¡No tiene madre! ¡No tiene madre! ¡Eso es lo que no tiene! ¡No tiene madre en mi conciencia! ¡Es rojo! ¡Hay que revelar a las personas como son! ¡Venga, mi cabrón! ¡Oiga, ahora tú se la cagarró! ¡Está trabajando, güeyón! ¡Está trabajando! ¡Conciente país, bravo! ¡Aquí es la justicia social! ¡Así como el gobierno refiere a la gente! ¡Bravo, mira! ¡Se lo va a hacer! ¡Se llevan a la mamá y el la niña! ¡Esta imagen se estudiaba! ¡Más de 17 carabineros para llevarse a una mamá y su niña! ¡Aquí es el marido! ¡Aquí es el marido! ¡Aquí es el marido! ¡Aquí es el marido! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡ Bueno, congelamos aquí. ¿Por qué? Porque nuestro colega tiene cosas que decir y le agradecemos la colaboración. Ese será el tema que analizaremos en nuestro programa 360, donde tenemos como invitada a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, quien a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenida, Constituyente. Gracias, Boris, por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí contigo. Constituyente María Alejandra, ¿cuál es su evaluación del informe presentado por Michelle Bachelet en Ginebra? Bueno, en principio es un informe cejado. Es una réplica de los últimos informes que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alimentado por las ONG financiadas por un país hostil al venezolano, como es la USAID y la ANET, que dependen de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay un dato importante que cuando estuve revisando parte del informe de Michelle Bachelet hoy, me di cuenta que parte de ese informe está basado en un informe que presentó Amnistía Internacional en Venezuela en octubre del 2018. Ellos hacen una presentación en un sitio en la castellana. Nosotros estuvimos allí, recibimos el material que Amnistía Internacional trabajó. Amnistía Internacional está trabajando con COFABIC y otras ONG que han sido muy acuciosas en investigar, pero además en acusar, incluso a veces, en la mayoría de los casos sin fundamento al Estado venezolano, el informe incluye, por ejemplo, asegurar que en Venezuela hay grupos de exterminio desde el año 2010. Es decir, lo que sí puede haber, Boris, y tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, son individualidades que puedan estar extralimitándose en el uso letal de la fuerza. Eso es otra cosa. Pero no es un comportamiento sistemático, ni es política de Estado. Y ahí es donde está la falla tectónica del informe de Bachelet, porque Bachelet se hace eco de esas acusaciones que no tienen fundamento. Bueno, esto no puede ser más contundente y no hay argumento posible que repare la situación planteada. Ahora, volvemos a nuestro mapa de nuestra querida, contaminada y única, y tenemos hoy el orgullo de una entrevista. Ustedes saben que cuando tenemos un invitado, es un invitado de altos quilates. Si no, no lo tenemos. María Alejandra Díaz Marín, abogada, constitucionalista venezolana, ancla y moderadora del programa de televisión y radio sobre temas políticos de legislación y políticas públicas, representante del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, electa constituyente a la Asamblea Nacional del Constituyente del 2018, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, tutela efectiva de la misma Asamblea, ¿no? Es Comisión de Justicia y tutela efectiva. Bienvenida, María Alejandra. No podía ser más oportuna esta oportunidad y redundo, porque la oportunidad la llaman calva, ¿no? Sí. Cuando redundo algo no es para desgastar el concepto, sino para reafirmarlo. Esta es una oportunidad de decir cosas que no todos los medios quieren mostrar, como lo acabamos de hacer. Sí, bueno, yo te agradezco la invitación, Walter, la verdad, un honor estar aquí, en Venezolana Televisión y en tu programa, además. Pero además que es un programa de larga data, que conocemos ampliamente, por su seriedad, por su credibilidad. Entonces, para mí es una oportunidad importante explicar algunos conceptos que a veces se quedan cortos, porque la televisión, tú sabes muy bien que es muy rápida. Bueno, en principio hay que decir que es un informe oral lo que Bachelet rindió. El informe final se va a presentar en junio. Ah, jajaja. Sí, claro, ya hizo un adelanto. Pero en el adelanto... ¿Un aperitivo? Claro. En el adelanto mostró, según mi apreciación muy personal, y hemos consultado con varios colegas, por supuesto un informe absolutamente cejado. Si ese es el tono del informe final, es un informe cejado. Es un informe cejado porque tú no puedes asumir, por ejemplo, el tema de las torturas, el tema de las supuestas ejecuciones extrajudiciales como política de Estado. Pero además, reconocer que hay un grave deterioro de los derechos humanos en Venezuela y asumir que eso es debido a las sanciones. Fíjate cómo las denominan. Sanciones. Decía Pascal Guinar que las palabras son los soldados de tu guerra. Entonces, uno tiene que empezar... Y la semántica es muy importante. Por eso. Entonces, como yo soy estudiosa del lenguaje, y además de la semiótica, de lo significante y lo significado, entonces yo tomo con mucho cuidado las palabras de este informe, de este informe oral, que se rindió y está colgado en la página. Porque cuando tú aseguras que hay un deterioro galopante de la situación de derechos humanos en Venezuela, estás mostrando y, por otro lado, estás caracterizando al Estado como un violador sistemático de derechos humanos por razones de deterioro de la libertad de expresión, criminalización de la protesta, torturas sistemáticas y, además, ejecuciones extrajudiciales, lo que estás queriendo mostrar es que ese es un Estado forajido. Pero, por otro lado, cuando aseguras que producto de las sanciones, porque sí lo dice, hay que reconocerlo, pero fíjate que dice, de las sanciones, no de las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales e ilegítimas contra el pueblo de Venezuela. Y, además, dices que hay un deterioro sistemático, que el gobierno, que las medidas que el gobierno ha tomado no son suficientes. ¿Qué me estás mostrando? Que es un Estado fallido. Entonces, hay dos tesis que se están manejando en ese informe. Los que conocemos la terminología del derecho internacional público sabemos que lo que se está tratando de dibujar son las tesis del Estado fallido y del Estado forajido, todo en un cóctel presentado en un informe que parece que no es nocivo, pero que puede estar sirviendo a la mesa para que se le aplique a Venezuela la famosa teoría de la responsabilidad de proteger frente a la ineficacia del Estado-nación de defender los derechos fundamentales de los venezolanos. Pero ocultan, es profeso, que parte de ese deterioro, a pesar de todo lo que lucha el gobierno para defender los derechos fundamentales, se ven afectados por razones externas. Entonces, todo esto se dibuja, Walter, desde un escenario, además, como es el escenario de las multilaterales, el escenario de la ONU, primero en OEA, hay que hacer un recuento de que esta historia comienza después del golpe de Estado al presidente Chávez. Cuando ellos no pudieron darle el golpe de Estado al presidente Chávez, al año siguiente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comenzó Venezuela a padecer, porque la incluyeron en lo que se denomina el capítulo 4, que es una creación que hicieron ellos a través de un reglamento, violando la Carta de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para incluir países que estaban bajo observación, bajo la lupa, o estaban en peligro, cometiendo violaciones de derechos humanos. Un traje o un identikit a la medida. Claro, pero lo hacen con países a los que ellos tienen bajo la lupa. ¿Sabes? Entonces el tema es que hace dos días veía la entrevista de un representante de Provea y él decía que nosotros habíamos criminalizado a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Yo fui 10 años agente alterna del Estado venezolano ante la Corte y la Comisión Interamericana. Me tocó representar al país, conjuntamente con el doctor Germán Saltrón, en caso como la demanda que hizo RCTV, Globovisión, Leopoldo López, demandó al Estado venezolano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo la desfachatez de declarar que Venezuela debía modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y debía modificar la Constitución, violando además tratados internacionales en materia de corrupción, para permitirle al señor Leopoldo López que ejerciera sus derechos políticos, a pesar de que había resultado perdidoso en una investigación donde, por razones de malversación administrativa, ese señor fue disminuida su capacidad para administrar bienes públicos y por lo tanto no podía participar abiertamente en una contienda política, una capiti diminutio sufrió. O sea, eso lo vivimos nosotros. La criminalización que hizo la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de la OEA llevó al presidente Chávez a tomar la decisión de salir de allí. Y ahora el presidente Maduro, dándonos la razón a muchos de nosotros que decíamos que debíamos salir de esos espacios porque eran espacios para seguir criminalizando a los países progresistas, decidió retirarse de la OEA. Lo que tú no te retiras es de la obligación de cumplir con los tratados internacionales. Ahora, ¿qué está haciendo la ONU? Replicando el comportamiento de la OEA. Ahora, con mayor gravedad, porque ese Consejo de Derecho Humano, sabemos qué sucedió con Libia, expulsaron a Libia un mes antes de invadirla y por allí justificaron la aplicación de la teoría de la responsabilidad de proteger porque Gaddafi supuestamente había masacrado al pueblo libio y después nos enteramos que había sido un montaje a través de los medios de comunicación. Yo tuve el honor, y lo digo así, el honor de ser invitado a Libia en época del coronel Gaddafi. Y Libia es un país diferente a todos, voy a ser muy breve. Es un país de familias nómadas. Cada familia navega y la nave es un camello. Yo he visto del horizonte, es decir, un camello aparecer con una plataforma de madera que es típica, ya lo que acá sería una gigantesca montura de caballo, pero es plana, y ahí va el hombre guiando el camello y la esposa y los niños en esa plataforma. Aparecieron por el horizonte y se perdieron por el otro. Es un país del desierto de tribus, nada que ver con lo que nosotros conocemos. Y Gaddafi, que fue educado en las mejores escuelas militares occidentales, y era la promesa de ellos en eso, decidió que él no iba a hacerle el juego a las petroleras ni a los intereses internacionales y que iba a tomar decisiones para su pueblo. Cuando empezó a pisar callos, él que era realmente un caudillo, voy a decir algo más, y no me extiendo más. En una conferencia internacional en una ciudad que no voy a decir cuál, llega Gaddafi, Gaddafi iba con una escolta de mujeres, de damas, expertas en todos los tipos de defensa y ataque, y giraban alrededor de él como satélite. Como estaba entrando a un ángulo donde ya no había más espacio, yo dije, aquí se va a armar, y me quedé. Un representante de la seguridad, un cuarto bate, intentó parar a una de ellas y tocarla, y terminó aplastado, no sé qué le hizo esa muchachita, quedó aplastado contra una pared. Y él llevaba además su camella, para tomar leche de camella, como es su costumbre, y su caballo para hacer equitación todas las mañanas. Y te voy a decir más, las periodistas se morían por entrevistarlos. Gaddafi era un señor nacionalista, y educado en las escuelas militares de Occidente, pero fue un nacionalista. Sí, bueno, nosotros hemos estudiado mucho... Altísimo nivel de vida en su país. Nosotros, era el primer, el país más desarrollado de índice de desarrollo humano, más elevado de África, hay que decirlo. Gaddafi además refugió en su país y les dio mano de obra, trabajo a más de un millón de africanos. Y después que ellos acaban con Libia, que fue un trabajo además, primero, de preparación de la opinión pública, recordemos eso, el papel de los medios de comunicación... Eso en el teatro de operaciones, paralelo o alternativo a la guerra real. Cuando yo empecé a decir eso, hace 30 años, me miraban como un loco, ¿no? Pero ahora con los satélites y el internet... Bueno, nosotros hemos estudiado algo el tema, con el tema de los medios de comunicación, precisamente, porque frente al neorrealismo de las relaciones internacionales, que es una nueva vertiente, hay actores estatales y actores no estatales. En el caso de los medios de comunicación, son actores no estatales, porque además preparan el terreno. El ablandamiento de la opinión pública en la guerra, tú lo sabes, el tema de la comunicación, el tema de la simulación, es muy importante. Y ese fue el papel que ellos jugaron para estigmatizar y satanizar a Libia, y que ahora en Venezuela lo están haciendo igualito, lo hicieron con el presidente Chávez. ¿Sabes? No respetaron ni siquiera la enfermedad del presidente Chávez. Y con el presidente Maduro han sido mucho más incisivos aún, y han condensado las armas de destrucción masiva, el arma es el mensaje, en destruir la credibilidad de Venezuela, para mostrarla, bueno, como es... Y lo hicieron con San Juan Joséín, ¿está bien? Sí, sí, sí. San Juan Joséín tenía chiitas al sur, sunitas, que eran los que ven al centro, y los kurdos al norte, y todos en Santa Paz. Ahora los kurdos son los mercenarios del mundo. Sí, sí, sí. Permítame preguntarle algo que no quería que se me fuera de aquí. Una señora, con una trayectoria como la de esta señora Michelle Bachelet, produce y lee un informe sesgado y mentiroso en la ONU, en Ginebra, contra la República Bolivariana de Venezuela, desde su ventaja como alta comisionado de la ONU para los derechos humanos. Es decir, nunca existió Pinochet, nunca se miró en el espejo, nunca... ¿Qué es esto? Lo que pasa es que el sistema ONU, recordemos que es un sistema formado a la imagen y semejanza de las potencias vencedoras después de la Segunda Guerra Mundial, que sirve a los intereses de esas potencias. Todavía hoy, cuando tú revisas el Consejo de Seguridad, te das cuenta que puedes aplastar una decisión de la mayoría de los miembros de esa organización solamente con el veto de un país. Hay alguien que diga, con derecho de veto, diga, el mundo dice eso, pero yo no lo quiero. Pero yo no lo quiero. Y el mundo se va a guiarlo. Eso sucede con Cuba y todos los años su triunfo en el mundo, en la opinión pública, pero también dentro del derecho internacional público y simple y llanamente Israel y Estados Unidos, que han quedado solitarios... Hagan lo que haga Israel, el veto de Estados Unidos impide toda condena. Claro, por eso. Entonces, ha llegado a tal punto, digamos, el cinismo, la doble moral, el doble rasero de estas potencias hegemónicas que ahora han llegado al colmo de sancionar, según sus propias palabras, a los miembros de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque los miembros de la Corte Penal Internacional están investigando violaciones masivas, crímenes de lesa humanidad, por parte de los soldados estadounidenses en Afganistán, el tema de Palestina, y Estados Unidos los amenazó de que si siguen investigando, bueno, ya lo sancionaron, le restringieron la visa, le sancionaron las cuentas. Es decir, es acabar con el derecho internacional para imponer el caos dentro del derecho. Es decir, es la suspensión del derecho. Giovanni Arrige hablaba del Estado permanente de suspensión del derecho, o en otras palabras, el Estado de excepción mundial. Eso es un poco la teoría que está tratando de implementar Estados Unidos. Pero tú me preguntabas por el papel en ese informe, fíjate. Yo traje hoy un libro que lo recomiendo, aquí lo tengo, lo he recomendado en otras oportunidades. Los autores son Michael Hart y Antonio Negri. El libro se llama Imperio y define cómo se dibuja el imperialismo y cuáles son las maneras del arsenal de la fuerza legítima necesaria para conseguir torcerle el brazo a los países. En este caso, la intervención imperial ya no es solamente militar, nos explica Negri, sino que además hay otras formas como la intervención moral y la intervención jurídica. La intervención moral se hace a través de las causas morales o instrumentos morales, como son las ONG, y las intervenciones jurídicas se logran a través de la ONU o de las multilaterales. Entonces, estamos viendo... El marco legal para poder actuar. Estamos viendo la aplicación de una teoría, que es el poder suave, para legitimar, acabar con los Estados-Nación a través de otro tipo de intervenciones. Entonces, el peligro de ese tipo de documentos representa servirle la mesa a unos señores que sabemos que están ávidos, que están desesperados por ponerle la mano a los recursos de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo inexplicable en ese informe oral. Lo inexplicable en ese informe oral es que tú trates de presentar como violación sistemática de derechos humanos conductas particulares que además son perseguidas por el sistema de justicia de Venezuela. Y si no son perseguidas, pues deben denunciarse, deben perseguirse y deben castigarse. Porque aquí no estamos para defender violaciones de derechos humanos, ni de tirios ni de troyanos. Pero no podemos permitir que con la excusa de la supuesta violación de derechos humanos, porque es un Estado forajido o porque es un Estado forajido, tú pretendas aplicarle a un país, acabando con su soberanía, una intervención, como dicen ellos, de carácter humanitario, que no es ninguna intervención humanitaria. Ya lo vimos en Libia. Libia hoy es el mercado a cielo abierto de esclavos más grande del mundo y la OEA en silencio absoluto. ¿Está bien? Entonces esa es la doble moral. La Libia de Gaddafi tenía un estándar de vida envidiable. Y yo lo viví. Y el Irak de Saddam Hussein tenía todo en orden. Y tenía otro estándar de vida envidiable. Shiitas, sunitas y kurdos. Ahora los kurdos, que siempre fueron mercenarios, andan por todos lados echando tiros. Claro, más allá... Y haciendo trabajos sucios. Más allá de la consideración, de acuerdo a cada sistema político, La Carta de la ONU incluso establece que los países deciden su propio sistema político, respeto a la soberanía, no injerencia en los asuntos internos de otros países. ¿Ok? Garantía de la paz. Esos son los principios fundamentales. Pero uno muy importante. Cada país es dueño de utilizar sus recursos en lo que mejor le parezca para su propio desarrollo. Creo que el origen del conflicto en Venezuela es porque la doctrina bolivariana de 1829 establece que el dueño de los recursos naturales de Venezuela, los ingentes recursos naturales de Venezuela, es el Estado-Nación. Es decir, población, territorio y gobierno. Mientras eso sea así, sea de todos los venezolanos, por supuesto que eso va a crear fricción porque los mercados, la corporatocracia mundial, está ávida de esos recursos. Y además hay otro elemento. Nuestra Constitución de 1999 recupera y pone en el centro de la discusión a través de la estrategia del presidente Chávez de la plena soberanía petrolera el uso como palanca de desarrollo de esos recursos naturales. Y cumple con los fines del Estado cuando reparte equitativamente justamente la riqueza. Eso es absolutamente contrario al sistema capitalista. Por supuesto que ese es el origen del conflicto con Venezuela. Por eso seguimos diciendo que para ellos somos un mal ejemplo porque hemos demostrado, ahí están las cifras de la FAO, de la propia ONU. Hasta el año 2014-2015 el modelo venezolano dio resultados. Y dio resultados porque elevó el nivel de vida del venezolano, porque sacó de la pobreza al 34% de la población. Es decir, estas cifras no son mías. El programa para acabar con el hambre en el mundo se llama Hugo Rafael Chávez Fría. No es cualquier cosa lo que hizo Venezuela. Por favor, dilo otra vez. Atención, los que están sordos. El programa para acabar con el hambre en el mundo se llama Hugo Rafael Chávez Fría. Venezuela recibió un premio por ello, un reconocimiento de la FAO. ¿Qué hicieron estos señores? Afectaron la capacidad del Estado-Nación de disponer de recursos porque le cerraste el chorro a través de medidas unilaterales, coercitivas e ilegítimas a Venezuela para que siguiera administrando su propio recurso. Nosotros no le estamos pidiendo prestado a nadie. Venezuela no necesita pedirle prestado a nadie porque este es el país más rico del mundo. Y tenemos navegación de 5 días, 4 a toda máquina para llegar a Texas con nuestro petróleo y en una zona controlada y segura. Mientras que en el Medio Oriente son 10 veces, 40, 45 días y vaya a ver por dónde pasamos. Fíjate, ahí es importante rescatar ese dato porque además recuerda que dentro de la visión de los Estados Unidos está el trabajar el mar Caribe como el mar Mediterráneo. El mar Enostrum. El mar Enostrum, así mismo. El mar Enostrum ellos lo ven como su propio mar interno. Recuerda que allí el conflicto venezolano es un conflicto que trasciende la frontera venezolana. En este momento lo que está en juego a nivel mundial se decide aquí, en este país. Y no pudieron ganar ni la Primera ni la Segunda Guerra sin nosotros. Claro, porque nosotros... Ni Corea, donde salieron corriendo y tuvieron que pactar en el 38. Porque nosotros somos el seguro surtidor de petróleo. Según las últimas investigaciones de Manuel Mariña, el profesor Manuel Mariña, nos dice que para dentro de unos aproximadamente 20 años los dos países con reservas petroleras para aguantar el consumo mundial son Venezuela e Irán. ¿Qué casualidad? La persecución primero contra Irán y ahora el bloqueo sistemático contra Venezuela. Eso no es casual. Entonces cuando decimos que la geopolítica mundial se decide en Venezuela tenemos que tomar en cuenta ese Mare Nostrum porque esa es la ruta de China. Ve lo que está en juego. Está Rusia que además tiene intereses reales en decirle a los Estados Unidos mira, no queremos acabar contigo. Lo mismo dicen los filósofos chinos. No tenemos intenciones de acabar contigo. Pero tú te tienes que portar como una potencia responsable. Y tienes que contener tu avidez por acabar con el resto del mundo. Eso es el mensaje. El metamensaje de China, de Rusia, de Corea, del resto del mundo. El manual que acaba de aprobar además un rechazo a las sanciones unilaterales que le aplican a Venezuela se ve, se plasma precisamente en decirle a los Estados Unidos no pueden ustedes pensar que son los únicos en el mundo y que el resto del planeta se va a quedar tranquilo y no va a reaccionar. ¿Cómo puedes pensar que el 1% que acumula el 64% de las riquezas mundiales, el otro 99% no va a hacer nada para sobrevivir? Es un sistema inviable. Suicida además. Es un sistema suicida. Entonces, China como potencia además económica, comercial. Imparable. Rusia como potencia militar y ellos como potencia financiera. Porque realmente, ¿cuál es el poder de los Estados Unidos? El poder de los Estados Unidos es su dominio sobre el sistema financiero y a través de ese sistema financiero, entonces, chantajeas a los Estados. Además, apoyado en el dólar, que no tiene respaldo. Porque el dólar, según la constitución de los Estados Unidos, el dólar debe estar respaldado en oro o en plata. Y resulta que eso lo volaron a partir del año 1973. O sea, recordemos eso. Y a partir de allí, ellos desataron la maquinita de fabricar dólares a cantidades exorbitantes. Entonces, si tenemos conciencia de lo que se está jugando en Venezuela, entendemos que informes como esos no hacen sino colaborar una gotica más para horadar en la satanización o en la justificación de aplicarle a Venezuela cualquiera de esas teorías en donde su soberanía se vea disminuida y se justifique una intervención. Claro, hay que decirlo también, contamos con China y Rusia. Ya vimos un primer intento de ellos de tratar de aplicar una sanción a través de una resolución y China y Rusia la vetaron. Por lo menos tenemos en el Consejo de Seguridad dos países amigos con poder de veto. Con uno ya basta, ¿no? Claro, pero tenemos dos. Estados Unidos siempre lo usa a favor de Israel. Claro. Alomático. Claro, pero que ahora informes de este tipo, yo tengo que revisar con mucho cuidado lo que va a salir ahora, lo que se va a publicar ahora en junio, porque el último informe fue nefasto. Porque además, fíjate, Walter, ¿quién paga los sueldos de las ONG? Revisemos quién paga los sueldos de las ONG aquí en Venezuela. Cuando el presidente Chávez llegó al poder, no había más de seis ONG. Después que Chávez llegó, el doctor Saltrón y yo, hasta el año 2017, teníamos más de 120 ONG registradas. Seamos piadosos y pedagógicos. ¿Qué es una ONG para quien no lo conoce? Una organización que se encarga supuestamente de defender derechos humanos. Una organización no gubernamental. Y es elegante, ONG, U, en las conferencias internacionales, la ONG y tal. Pero, a veces, un caballo de Troya. Son caballos de Troya, generalmente. Es decir, yo no las voy a estigmatizar a todas, porque yo bastante que trabajo con ONG, que hacen, además, una labor encomiable, aquí y en otras partes del mundo. O sea, hay que reconocerlo. Pero, ¿con qué financiamiento? Ey, hay que verle la cara al financiamiento de esas ONG que trabajan por la defensa realmente de los derechos humanos del mundo. Pero aquí resulta que se desató una moda de ONG en Venezuela de que, además, son financiadas por quién? En dólares. Ey, ¿pero por quién? Por la USAID y por la NET, que son dos organismos. Explícalo. La USAID es la fuente oficial de ayuda de Estados Unidos. A través de un presupuesto que ahora... Que viene incluido, normalmente, en el presupuesto. Y la otra... Es National Endowment for Democracy. Es un fondo que ellos crearon para el apoyo de la democracia. Primero, ¿cuál democracia? El modelo de ellos. Esa es la democracia en la que ellos creen. La democracia participativa y protagónica de Venezuela, esa no vale. No sirve. No nos funciona. ¿Por qué? Bueno, porque está llena de pueblos. Y no nos interesa. Nos interesa la democracia representativa, en donde yo le cedo mi soberanía a otro para que decida por mí. Y Venezuela irrumpió en el mundo diciendo que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce a través del voto. ¿Ves? Entonces, cambió completamente el concepto de dónde descansa la soberanía. En el pueblo. O sea, cuando tú estás atacando, déjame terminar la idea de la ONG, porque es importante, para retomarla. Esos señores están financiados por un gobierno hostil que le declaró la guerra a Venezuela. Y nosotros no hemos hecho nada por revisar. En la Segunda Guerra eso se llamaba Quinta Columna. Pero es que puede incluso si tú lo revisas... En una espía en tu propio país. O sea, fíjate, el problema de ese financiamiento es que ese financiamiento está supeditado a rendir determinados informes. Entonces, aquel informe que no complazca a quien te está pagando, simple y llanamente no te financian más. Entonces, la fuente de financiamiento es fundamental para poder medir la libertad de acción de una ONG. ¿Y hay profesionales que se han hecho un modus vivendi de ese tipo de financiamiento? Yo no las quiero nombrar, porque las conozco a todas. Pero, por ejemplo, hay una que funciona como un bufete penal solamente para asistir, supuestamente... Casos contra el gobierno. Casos contra el gobierno, pero además de todo... Te la adivino, pero tampoco la nombro. No, por favor. Porque entonces van a decir que las estamos estigmatizando. Para ellos esto es una suerte de criminalización de los defensores de los derechos humanos y van y nos acusan en las instancias internacionales. No, yo no los estoy acusando. Solamente estoy diciendo, revisen el comportamiento de estas ONG, que ha sido un comportamiento sesgado, ha sido un comportamiento además marcado por la influencia que tiene quien lo financia. Es decir, si yo te creo un fondo de 500 millones de dólares para desestabilizar Venezuela y en esos 500 millones de dólares les doy 100 millones de dólares a las ONG, ¿qué estoy haciendo? Por supuesto que estoy cumpliendo los fines para los cuales destine esos fondos. Y si no me los rinde de acuerdo a lo que yo quiero, simple y llanamente te desecho. ¿Quién de ellos se arriesga a contradecir o a...? Yo quiero que alguna ONG, de esas que nosotros conocemos, que se dicen que son defensoras de derechos humanos, hoy, mañana, se pronuncie en contra de las medidas unilaterales, coercitivas que dicta el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. ¿Cuántas se han pronunciado? Me las puedo contar con los dedos de esta mano y me sobran dedos. Funda Latin, creo. Mi querido padre... Vive Suria. Vive Suria. Que es un ejemplo de lucha. Un santo varón. Un ejemplo de lucha. Que Dios lo tenga en la gloria. Un ejemplo de lucha. Y por eso no vamos a decir que Funda Latin es complaciente. Cuando tiene que decir lo que tiene que decir, lo dice. Mira, aquí está ocurriendo esto, hay que ponerle coto. O sea, esto no te quita a ti tu posibilidad, tu libertad para ejercer debidamente las funciones de proteger a quien se le está violando los derechos humanos. Es decir, nadie está estigmatizándolo. Pero por Dios... Huele a comunistas. ¿Tú te acuerdas del grito azul de Chávez? Sí, claro. Aquí está, señor director. Un close up aquí. Zooming. Dale con la cámara. Éntrale con todo. Dale, sin miedo. Yo fui camarógrafo. ¿Qué te pasa? Hay que saber de todo para ponerse en pantalla. Este me lo dio el mayor general Jacinto Pérez Arcae. Mi respeto. Me dijo, Walter, como tú eres como eres, te voy a regalar el hermanito que le di a Chávez porque creo que lo vas a necesitar. Y vaya que sí, ¿no? Ahora, adiós rogando y con el mazogando. ¿A dónde vamos con esto? Porque tampoco nos podemos permitir que nos agarren de idiota. Nosotros tenemos que presentar, como se hizo el año pasado, el año pasado se presentó una respuesta contundente donde se desmontaba uno a uno las aseveraciones tendenciosas que se hicieron en el informe que publicó el anterior comisionado. Ahora hay que hacer todo un trabajo para revisar, aprovechando además que hay una misión técnica aquí en Venezuela. Hay que decirlo. Se invitó a una misión técnica aquí en Venezuela para que comprobara in situ la situación de derechos humanos en Venezuela. Cosa a la que no estábamos obligados. No, no, se hizo incluso por invitación del presidente Maduro, lo cual a mí me parece muy importante porque eso le permite a estos señores llevarse la otra cara de la moneda. Es decir, pero también a decir la verdad. Lo extraño es que en este primer informe oral se aseveren cosas tan graves como el tema de la criminalización de la protesta. Incluso se llega a decir que se ha utilizado de manera sesgada la ley contra el odio. ¿La ley? La ley contra el odio. Sí. Claro, Walter. Le han mentado la madre al presidente en los eventos políticos. Walter, han publicado datos personales de la familia, dirección, de todos los que les ha dado la gana, simple y llanamente porque piensas distinto. O sea, no han respetado ni siquiera los códigos de la mafia italiana que era no meterse con las mujeres y con los niños. Y la homerta, la homerta. Claro, ni siquiera los códigos de la mafia los han respetado. Es decir, incitas a la matanza de chavistas, incitas a la persecución. Yo nunca pensé en mi vida que iba a haber quemar vivo a una persona en una manifestación. Y voy a contarte lo peor. Ese señor está fuera de Venezuela. Y no tiene alerta roja. ¿Saben quién es? El autor intelectual. Yo lo denuncio. Aprovecho de denunciar. Hazlo. No tiene alerta roja. Ese señor que quemó a Figuera. Es insólito. Y eso es una falla. Eso es una falla en cuanto al procedimiento para la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, me corresponde a mí como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos hacer esta denuncia pública. Porque no puede ser posible que ya lo tienen determinado, saben quién es, está en Italia, pero el hombre no tiene alerta roja y él si quiere puede viajar por el mundo. Hasta el grupo sanguíneo le sabe. Es terrible, Walter. Entonces ahí es donde están las fallas que debemos corregir para garantizar la no repetición de este tipo de hechos, Walter. Lamentablemente, y esto es un lugar común cuando la entrevista se pone buena, hay que cortarla. Pero te invito, estás permanentemente invitada a honrarnos con tu presencia en los ciegos. Bueno, donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes y muchas gracias a ti por habernos brindado esta colaboración a esclarecer conceptos. Y te comprometo gratamente a que vuelvas cuando lo consideres oportuno. Gracias, Walter. Muy amable. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez. Dispongo usted de las cámaras, señor director. Y antes, quiero hacer un agradecimiento a la persona que hizo la estupenda argumentación de que estuviera una vez más con nosotros y que además hacía tiempo que tenía que haber vuelto, ¿no? A la doctora Lida Ortega Zanoja, que ha contribuido con esta nota que nos parece muy repetible. Muchísimas gracias. Dispongo usted de las cámaras, señor director. Gracias. Gracias.